Música Pero por parte de los vecinos aledaño a la colonia denuncia que el tendero eléctrico tenía que pasar por esta calle principal Para que ellos se han beneficiado ya que supuestamente es más de 15 años le piden a las autoridades Que llegue la electricidad a este lugar ¿30 años? 30 años, 30 años, 30 años, nosotros damos un 15 ¿Has estado en el carlejado eléctrico? Sí Miren, he estado correteando, hemos estado correteando 2 años creo ¿Qué pasó? Pues nada, o sea, uno iba que quique más allá, que no se puede porque no hay, ¿cómo lo que decían? Que no hay proyecto, aquí mañana nos cansamos, ¿para qué? Todo es por debajito, ¿no? Todo es política, no entiendo Es un político, para mí tiene que ayudar al pueblo, a los vecinos, ¿no? No ayudar, no a beneficiar a uno Y eso es lo que han hecho O sea, los colonos nunca utilizan la luz eléctrica Ellos tienen su costumbre y eso hay que respetar Entonces, nosotros estamos aquí en esta zona de acá Nos ha costado dinero, digamos, poder hacer el tendido en parte particular Porque nunca pudimos tener ese acceso como ahora tiene un señor que es millonario Y hace una comunidad fantasma Ahí estaba el reportaje que hizo nuestro colega Daniel Miranda Acompañado de Wendy Quienes estuvieron en el lugar Doctor Fernando Rivera, cuéntenos ¿Por qué la decisión de la gobernación de hacer este proyecto atravesando la colonia? Tengo entendido que hay un camino Que es el que puede llegar a la propiedad del empresario De un empresario que supuestamente es propietario de la propiedad San Antonio La intención es llegar hasta esa propiedad ¿Por qué no ir por el camino y por qué sí atravesar la colonia? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso, no? Y voy a hacer un simple pantallazo Por favor Con este lúdico plano Donde nos va a permitir ubicarnos Aquí está la comunidad de Paurito Pasando Paurito y entrando a mano derecha Se encuentra la comunidad tijera Ya El camino central es el que empecé a marcarlo con color naranja Que es donde pasando ese camino Hay personas que requieren efectivamente un servicio de la luz Entonces, ¿qué pasa? La luz llegaba hasta la comunidad tijera Y personas que pretendían o querían colocarse el servicio de la luz eléctrica Le decían que no podían colocarle financiando la gobernación Y que ellos tenían que pagar su propio alumbrado Entonces hay personas que han pagado 20, 25 mil dólares Para hacer su propio atendido eléctrico Pero lo decisorio es que aparece Este tendido eléctrico Donde entra a las comunidades menonitas Donde no hay ninguna sola persona que se beneficia Porque todos los que viven aquí en lo marcado por amarillo Que es donde entra el tendido eléctrico Son personas que no usan la electricidad Es decir, todos los que viven ahí son menonitas Son menonitas Tienen sus costumbres propias Que prácticamente no utilizan, ¿no? A mí no encuentran una tienda, una licorería No encuentran una propiedad de una persona fuera de ellos Ellos están acá solamente El camino es por donde está lo amarillo El camino es por donde debería ir el tendido Exactamente Y esto llega directamente, así como un laberinto A la propiedad de esta persona A la propiedad de San Antonio A la propiedad de San Antonio Ya